Amo este lugar pero no podía venir y gracias a Turismo tengo la oportunidad hoy de venir y estoy súper emocionada. Y ahora hacía como 10 años que no podía venir, así que realmente a la mañana me caían lágrimas. Sigan disfrutando por favor, para que vengan todos los vecinos.